16 de agosto, algunos ya tenemos las vacaciones casi olvidadas, hay quienes las están disfrutando después del duro trabajo, otros siguen trabajando en este inicio de la segunda quincena del mes más propicio para el veraneo, pendientes también del tiempo con José Calvo, responsable de Meteos Ojuela, buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal las vacaciones? Pues bien, pero ya, bueno, parece que fueron hace mucho, mucho tiempo, otros esperándolas, ¿no? Pues sí, a puntito ya de coger unos días de libres. ¿Hasta ahora cómo vales, tío? Bueno, hemos tenido de todo, la verdad es que julio fue muy entretenido para mí, claro, porque ya te digo que a mí como me gustan las fotos de las tormentas y los rayos, no para todo el mundo, evidentemente después de agosto pues ha empezado con mucho calor, hemos pasado calor rozando los 40 grados y ha parado de llover y ahora yo creo que hay un tiempo más típico del ciclo riojano con calor, después alguna tormenta, después un poquito de cierta para refrescarnos, pero yo creo que ya se va notando que vamos acabando el verano porque el otro día hablaba con junio que las temperaturas en Valdejarabia habían sido de las mínimas de 5 grados, por angriano también. Hemos tenido fresquitos, sí, sí. Y entonces pues poquito a poquito lógicamente ya parece que esto se termina. Hemos tenido de todo, desde que no nos hemos visto José Calvo y yo, muy variado, ha llovido, tormentas espectaculares, sobre todo aquí en Logroño, piedras también importantes en alguna zona como por ejemplo Ortigosa, me llegaba a mí alguna fotografía calor sofocante, sin olvidar pues eso, lo de la lluvia de estrellas en torno a San Lorenzo. ¿Es lo normal en verano o es atípico lo que estamos viendo en este 2018? No, julio ha sido un mes atípico, sobre todo en cuanto a tormentas, es normal que haya algunas tormentas, pero es que los primeros 15 días fueron muchas, fueron muy intensas en amplias áreas, de hecho en Logroño se han recogido hasta 100 litros, cuando lo normal en un mes de julio suelen ser 40, y después en lo que es el cómputo general de la lluvia en toda la región, julio pues ha sido dispar, ha habido zonas donde ha quedado un poquito por debajo de la media y otras con un superávit muy grande, y sobre todo pues tormentas que han sido violentas, acompañadas de mucho granizo, y lo que sí que parece más normal es lo que está siendo este mes de agosto, pues eso, con un poco de calor, alguna tormenta, es el cierzo que está dejando también fotos muy bonitas, y ahora pues yo creo que ya es un ciclo bastante más normal. Y eso, en agosto, frío en el rostro, y se empieza a notar por lo menos de noche y de madrugada, ¿no?, con esas temperaturas que citabas, más bien fresquitas en Valdezcara. Sí, 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 bueno, yo de hecho ya duermo con manta, yo soy un fiolero, ¿no?, pero ahí en Sojuela lo notamos, ya al levantarse con 14 grados, pues ya es habitual, así que, bueno, pues sí, yo creo que un poco ya dentro de lo típico. Bueno, ¿y qué nos espera para los próximos días? Estamos de celebración a lo grande en prácticamente toda la comunidad, y para el fin de semana se va a poder seguir disfrutando en la calle. Pues yo creo que básicamente sí, aunque vamos a tener una pausa, que vamos a notar ya hoy a lo largo de la tarde, va a haber más nubosidad, incluso puede haber algunas tormentas en la zona de la Rioja Baja, y mañana será un día más revuelto porque entra una vaguada de aire frío en capas altas, que ya sabes que este aire frío inestabiliza mucho la atmósfera, favoreciendo que crezca esa nubosidad de desarrollo y que se produzcan esas tormentas, y después se quedará un tiempo fresco porque llega un frente, aunque sea débil, sí que lo que vamos a notar es la entrada de ese cierzo, más nubosidad en la zona del oeste, en la zona de la Ibérica, con alguna precipitación débil, y sobre todo un bajón de temperaturas, que además hoy y ayer están siendo altas, pues si hemos estado en torno a los 32-34 grados, pues nos quedaremos en torno a los 26 de máxima en el valle, que ya pues es refrescar, y ya de cara al resto de los días del fin de semana, sí que tras el paso de la vaguada y los frentes, se va a volver el tiempo más estable, van a subir las temperaturas, así que la verdad es que un impas pasajero para refrescar un poquito el ambiente, y después otra vez mejoría. Esto supongo que tampoco le viene mal, ¿no?, a la viña, estamos ya pues mirando, contando los días para cuando puede empezar a cosecharse este año. Yo creo que lo único que no quieren es que llueva más, que ya el terreno está muy húmedo, y no, y la verdad es que es cierto que no es un viento muy húmedo, que es seco aquí en el valle, la verdad es que es lo que, yo creo que es lo que prefieren los agricultores, así que en principio pinta bastante bien, porque ni siquiera para la semana que viene se ve un ambiente muy inestable, sino más bien lo que decíamos del ciclo, que subirán un poquito las temperaturas y volverá a refrescar. Eso, que te vas de vacaciones, pero que nos has dejado un tiempo, pues eso, estable, ¿no?, que no nos llevemos ningún sobresalto, ya que no tenemos al experto para comentárnoslo. Para dentro de los próximos 15 días está ya todo encargado, que sea tranquilo, para que no me pierda ninguna tormenta, así que sí. Bueno, pues a disfrutar con otras imágenes, ¿eh?, allá por donde vayas. Pues así haremos. Muchísimas gracias, José Calvo, hasta la próxima. Hasta septiembre ya. Hasta septiembre.